Prado y Neptuno Estamos en Prado y Neptuno, estamos en la esquina de Posadas y Ayacucho, en pleno barrio de La Recoleta. Y estoy con Ana Alzogaray, que Ana es la dueña de Prado y Neptuno, ¿no Ana? Es verdad, una de las dueñas. Una de las dueñas. Somos dos, dos mujeres. Bien, contame Ana, ¿cómo te metiste en este mundo de los cigarros? Que uno por ahí pesaría de afuera, es un mundo más para vi, para hombres, ¿no? Sí, es un mundo bastante más de hombres que de mujeres. Lo que pasa es que en la Argentina se da una característica un poco más rara, que es que mi madre empieza hace 30 años con los habanos, empieza a traer habanos de Cuba. Una de las primeras que trajo cigarros en Argentina y armó la distribuidora. Además fue una de las que puso la casa de La Habana y yo con 19 años empecé a trabajar con ella. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué Prado y Neptuno? Prado y Neptuno es una esquina de La Habana. Es una esquina que en la década del 50 albergaba filósofos. Era una esquina súper cultural, una esquina donde se maridaba, se disfrutaba. La época dorada de La Habana que es un poco lo que nosotras queremos hacer en este lugar, ¿no? Es como un lugar muy especial dentro de lo que es Buenos Aires, en Recoleta. Un lugar donde decimos que en Prado y Neptuno el tiempo se detiene. Vos viniste acá, comas tu cigarro, lo maridas con algo, podés comer algo, podés beber. Tenemos una amplia variedad de rones, de bebidas en general y la verdad es que de vitolario de cigarros, no solo de Cuba sino de Dominicana, México, etcétera, tenemos también mucho para ofrecer y para sugerir. ¿Por qué se te ocurre abrir Prado y Neptuno? En realidad no se me ocurrió a mí. Fue una fusión de amigos, por decirlo de alguna forma. Nos juntamos con la gente de Habana Club, que tenían el interés de tener una esquina un poco más especial, remembrando también la Habana. Yo tenía muchas ganas de hacer algo, cuando volví de España estaba ululando por ahí, no tenía muy claro qué iba a hacer. Y conocí a mi socia en ese momento, que está prendiendo un montón de cigarros y de bebidas y demás, pero es una gran especialista en marketing y en el mundo del lujo. Y nos fusionamos y armamos Prado y Neptuno. Así nomás, nos tiramos a la pileta. Bueno, yo te quiero felicitar, agradecer que nos hayas recibido, porque siempre nos cruzamos en catas y demás, trabajando. Así que vamos a... Primero vamos a brindar y vamos a fumar un poco. Está bien. Dale para aprender. Dale. Yo me quedo disfrutando con Ana Sogaray. Estamos en la esquina de Posadas y Ayacucho. Estamos en Prado y Neptuno, en pleno barrio de La Recoleta, disfrutando de este puro... No, no es una barrio. Cigarro. Es un cigarro. Sí, puro. Cigarro puro y de un ron que es un Havana Club. Muy rico. Muchísimas gracias por introducirlos acá en el mundo de la cigarra y de las habanas. Queridos amigos, ustedes no se vayan porque los caminos de Albusi siguen acá, desde Prado y Neptuno, por Magazine. Salud. Salud. Yo, here's the message. All gone when they drop the bomb. Can the politics reassure? Cos here I am presuming that nobody wants a war. There's so many people praying just to find out if they stand. But little and state led governments and disillusioned leaders. So full of empty promises but rarely do defeat us. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.